Yo aprendí cuando tuve los 12 años, papá me fue a poner en cuenca que aprende y me dejó pero solo por 12 días y ahí aprendí y dando gracias a Dios, seguí adelante, seguí adelante y hasta ahorita estoy en este trabajo y si no hubiera sido por este trabajo, que hubiera sido de la vida de mí. Paso bordando vestidos de niño, haciendo centros bordados, haciendo túnicas para el señor de Girón, todo lo que quieran hago, mantos, vestidos, zapatillas, hago las cunas, hago las sábanas, hago los colchones, hago almohadas, grande y pequeño, en miñaturas de todo poste. Haciendo estos trabajos, he sacado adelante a los hijos. Hago para acá trabajo, me mandan a hacer en cantidad el cisne. Vienen a la carrera a que les esté haciendo la ropa, mantos y vestidos y yo hago de todo y a todas partes que vienen. Esta semana vinieron a comprarme, hasta de Zamora, Santiago, también agradecidos, se fueron con los trabajos que les hago. No les doy ni caro, yo les hago y tengo el carácter para brindarles a todo el género humano que vienen a comprar. En telas buenas de stretch, que yo hago el pedido que me manden de Colombia, aunque ahorita hayan suspendido, pero bueno, con estas telas, yo estoy trabajando, ahora vienen esas telas de Estados Unidos, entonces coge esas telas y traen para que les dé haciendo a las personas lo que quieran. Quieren mantos, quieren vestidos, quieren de todo y yo les doy haciendo de lo que me pida. Empieza desde octubre para las fiestas de noviembre del señor Regirón y para las pasadas de los niños. Ahí es lo más. Entonces, pero de todas maneras, tengo que trabajar todo el año para yo tener listo cuando llegue a esta época. Antes que comience la epidemia, era belleza, belleza. Ahora ha bajado bastante, pero sin embargo, ya está componente, gracias a Dios, ya está componente. ¿El bordado usted hace en la máquina? Claro, a la máquina. A la máquina y los adornos es a la máquina. ¿Usted trabaja sola o hay alguien que le ayuda? La mayoría sola. Hay unas personas que me ayudan, que vienen de cumbre, pero de repente, de repente, la que trabajo soy yo mismo, la que hago todo mismo. ¿En qué lugar aquí está localizado su tienda y su taller? En la calle Antonio Flor y Calderón. Solo los sábados, cierro la puerta de no, toda la semana, desde la mañana hasta la noche, vienen de repente a las ocho, a las nueve tocan el timbre, ahí enseguida les va a atender. ¿A qué número telefónico le pueden contactar a usted? 275204, a las órdenes de todas las personas que quieran venir acá y yo les atiendo con todo mi gusto y todo. Hasta cuando Dios me dé un poquito más de vida, seguiré. Todos me dicen, ya, ahí nomás deje, pero yo no tengo vuelta en qué preocuparme. Tengo que estar todo el año haciendo los vestiditos del niño, haciendo otras cosas, lo que les gusta a las personas de aquí, que ya saben lo que yo tengo de todo. Entonces me paso haciendo. No estoy ni de vante siquiera. No estoy ni de vante. 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 No estoy ni de vante.